Declaraciones fuertes del presidente Rafael Correa dice que de esa manera tiene que ser esa reunión, con declaraciones fuertes, concretas, claras, de la misma manera que ha sido redactado el documento que va a contener el resultado de esta reunión. Escuchamos ahora al presidente Nicolás Maduro. Compañero García Linera, canciller Choquehuanca, compañera presidenta, presidentes, jefes de delegación, presentes, jefes militares de Bolivia, queridos hermanos, jefes policiales, movimientos sociales presentes, bueno y los medios de comunicación, parlamentarias, presidenta del parlamento boliviano. Bueno, vivimos horas de sorpresa. Nos contaba la presidenta Cristina cómo se enteró y lo mismo nos pasó yo creo que a todos los que estamos aquí. Nosotros acabamos de aterrizar en Minsk, habíamos despedido al presidente Evo Morales en Moscú en la tarde y le habíamos dicho que se cuidara mucho, no sé por qué cosa, como una intuición, por la agresividad y la locura en que está el imperio de los Estados Unidos frente a las revelaciones de este joven Edward Snowden, que ha hecho que sucedan cosas en las últimas semanas que no tenemos memoria de que hubieran sucedido en las últimas décadas. Un gobierno entero movilizado con el único objetivo de impedir que este joven sea protegido por el derecho humanitario internacional por algún país del mundo. Un gobierno entero dispuesto a borrar de la historia del derecho público internacional humanitario el derecho de asilo. Hasta nosotros nos han llamado. John Kerry ha estado llamando a la Cancillería Venezolana para con sus métodos tratar de presionar y impedir que se actúe en base al derecho humanitario y en algún momento, algunos de nuestros gobiernos pudiéramos ser nosotros. Si se nos solicita, se le dé el apoyo humanitario a este joven de 29 años que ha hecho revelaciones increíbles. Parecieran la novela de George Oswald. El espionaje mundial para el control del poder político militar del mundo. Y lo peor aún, a quienes más espían son los que han agredido al compañero presidente Evo Morales. Porque si algo ha revelado este joven de 29 años, Snowden, un joven estadounidense, algunos analistas que conocen muy bien lo que está sucediendo en la sociedad estadounidense y en los organismos de inteligencia dicen que es la punta del iceberg de una rebelión generalizada de la juventud estadounidense frente a sus élites. Porque la juventud de los Estados Unidos se ha cansado de estar al servicio o por lo menos la juventud que trabaja en esos organismos de estar al servicio de planes macabros y no quieren que la humanidad, luego de su paso por esta vida, sea peor de la que ellos encontraron. Así lo ha dicho Snowden. Conocedores del tema dicen que es la punta del iceberg de una rebelión general necesaria de por sí. Así que fue muy sorprendente cuando nos informaron que el presidente Evo Morales estaba en el espacio aéreo europeo sin tener aeropuerto para aterrizar. ¿Qué pasaría, como dice el presidente Rafael Correa, si alguno de los presidentes europeos o el presidente de Estados Unidos le pasara lo mismo en territorio suramericano? ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Sería convocado inmediatamente el Consejo de Seguridad de la ONU? ¿Llegarían, bueno, con toda su brutalidad y fuerza militar? Por eso es que esta primera respuesta que da UNASUR para nosotros es muy positiva porque es una respuesta rápida, inmediata de todos los gobiernos de UNASUR, lo cual viene a ratificar la vigencia política, la utilidad, la necesidad de la Unión de Sudamérica para afrontar los tiempos que están en desarrollo hacia un horizonte de mayor grandeza para nuestra región. En las conversaciones privadas que tuvimos los jefes de Estado y de delegación, conversamos buena parte de esto. ¿Cuál es el mundo que está en configuración ahorita? ¿UNASUR como bloque? ¿Cómo se articula con el mundo que está en desarrollo? ¿Dónde quedan las relaciones de cooperación? ¿Las relaciones de respeto con ese mundo? Con los distintos centros y polos de desarrollo mundial. Así que no solamente ha sido una discusión hoy sobre este hecho tan grave, lo cual se recoge en la declaración que hemos firmado condenándolo. Este es el primer evento de UNASUR. El 12 de julio nos vamos a ver, como seguramente se va a informar ahora, en Montevideo, en la reunión de Mercosur, donde afortunadamente acudimos también todos los gobiernos de UNASUR, siempre invitados, unos en calidad de miembros permanentes y otros en calidad de miembros asociados. Así que buena parte de las decisiones que se han tomado hoy da tiempo de aplicarlas, evaluarlas y en base a esa evaluación en Montevideo tomar otro conjunto de decisiones que permitan que prevalezca el respeto al derecho internacional. Que haya las explicaciones debidas. Que se den las disculpas necesarias para restablecer relaciones de confianza entre dos regiones, porque no se trata solamente, como han dicho los presidentes, Pepe, el presidente Correa, la presidenta Cristina, no se trata solamente de que, bueno, fue un problema bilateral con Evo. O como dice el presidente Rajoy, Rajoy, ¿qué lo llaman? Rajoy. Que dice que esto es un debate artificial. Cuando le dijeron al final de este evento bochornoso, y ya el presidente Evo Morales se encontraba en el aire, le dijeron, no, que el señor Snowden no iba en el avión. Bueno, esto es un debate artificial entonces. Para él todo lo que sucedió y el intento de allanar la inmunidad de la nave presidencial de Bolivia era un debate artificial. América del Sur y América Latina amerita respuestas, explicaciones, y más que explicaciones, disculpas, para restablecer las relaciones de confianza y poder avanzar en cualquier otro tema. Y en ese sentido, nosotros, bueno, somos optimistas. Decía el presidente Pepe Mujica con su sabiduría milenaria, recoge la sabiduría milenaria del pueblo oriental del Uruguay, que todo esto nos deja grandes enseñanzas. grandes enseñanzas. ¿A qué mundo nos estamos enfrentando? A veces aplaudimos felices de que estamos a las puertas de un mundo multipolar, pluripolar, lo llamamos nosotros, multicéntrico. Pero de un día a otro, o de un segundo a otro, nos damos cuenta que pareciera que estamos todavía en ese mundo unipolar que tanto rechazamos todos. Donde algunos se creen dueños y gobierno del mundo. Por eso es tan importante que UNASUR siempre tenga la capacidad de diálogo en la diversidad, de entendernos, pero sobre todo entender que juntos somos alguien, existimos, somos, separados, no existimos. El mundo que está en desarrollo, sencillamente, si nosotros cometiéramos el error de no entender la diversidad y de no construir la unión en base a la diversidad y dejarnos debilitar desde potencias externas a nuestra realidad latinoamericana, si cometiéramos el error de escuchar los cantos de sirena extrarregionales y volviéramos a los pasos antiguos, parecía inevitable que nuestra región nuevamente se extinguiera en los planes de dominación de otros. Nosotros somos optimistas de que eso no va a ser así, pero es una amenaza permanente. Lo que sucedió con Evo, nadie podía imaginárselo, hasta que sucedió. ¿Verdad? Bueno, unámonos, reflexionemos conjuntamente y ojalá en Montevideo, ya con la maduración de lo que ha sucedido, tengamos la participación de todos los presidentes de los 11 gobiernos en funciones en UNASUR y tengamos decisiones contundentes en defensa de la dignidad de nuestra región. Muchas gracias, presidente Evo Morales. Una reunión pautada entonces para mediados de julio en Montevideo, donde se espera afinar parte de las decisiones que se toman. Ahora vamos a...